Música Música Dale, 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 dale Entra al punto, entra al punto Música Fíjame, lleve 1, 2, 3, 4, 5 Me llevo un RPG, boludo Loscura, boludo Música 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 ¡Aaah! 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 Cerca de donde vos estabas justo antes. ¿Que puedo hacer? ¿Que puedo hacer? ¡No! 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 No estaba muerto. Ahí le maté. En ese momento. ¡Voy a ver que el viejo! 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 ¡Vamos, helicóptero! ¡Qué bien le agarran a Eli, boludo! Voy a hacerlo. ¡No, no, no! Lo voy a poner en el campo. ¡Ahí, chão, Helicóptero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!